Como un anuncio de que estamos live. Ya les voy a avisar. Ah, me sale que ya está transmitiéndose en YouTube. Ustedes van a compartir el link en Facebook. Sí. ¿Correcto? Ok, perfecto. Estamos. Entonces, buenísimo. Voy a ver si lo puedo compartir también. Estamos ya. Ok. Bueno. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de este libro. Que es un libro muy especial, realmente. El título es Un lugar inacabado. Construyendo infraestructura artística en Centroamérica. Es un libro que compila los ensayos de Virginia Pérez Ratón. Mi nombre es Miguel López. Yo soy el editor de la publicación. Y hasta diciembre fui codirector y curador de teorética. Es especialmente emocionante, como dije, presentar el libro. Porque esta publicación es el resultado de un importante esfuerzo colectivo. Y quería felicitar a todo el equipo de teorética, a Daniela, a Paula, a Lola, a Fabiola, a Gisela, a Vivi, a Kevin, a Esmeralda. Así como al diseñador José Alberto Hernández por sacar adelante este proyecto. Pese a las dificultades de los tiempos complejos que aún vivimos producto de la pandemia. El libro es una apuesta importante de la institución por seguir pensando su historia reciente, así como su rol en el presente. Quería también agradecer a la familia por el apoyo indesmayable en el proceso, así como por su generosidad al permitir que materiales inéditos puedan ver la luz y estimular nuevas ideas. Y también permitirnos comprender mejor el papel decisivo que jugó Virginia en la construcción del discurso crítico local e internacional. Agradezco también a la Fundación Cisneros, quien en 2019 nos otorgó una beca para realizar este libro. A Norma Perez Johnson, así como a las instituciones y personas que han contribuido de diversas formas. Ya sea con imágenes, permisos, entre otros. Como saben, este es el sexto libro de la colección Escrituras Locales, Posiciones Críticas desde América Central, el Caribe y sus diásporas. Una serie que comenzó en el año 2016, y justo, bueno, tengo los libritos aquí, y que ha acogido ensayos de Samara Díaz Pringas, no sé si se ve bien la luz, de Adrién Samos, de Paramax, es el segundo libro, de Rosina Casali, de Guatemala, de Raúl Quintanilla Armijo, de Nicaragua, y de Analy Davis, de Barbados, y ahora el libro de Virginia Pérez Ratón. Este proyecto de libro surgió de múltiples deseos. Por un lado, nació con la intención de pensar cómo la escritura ha acompañado y detonado procesos de transformación cultural dentro y fuera de la región. También surgieron estos libros intentando reconocer repertorios de pensamientos y apuestas teóricas locales que en las últimas cuatro décadas han modelado la esfera pública del arte, y cómo estas voces han imaginado y han construido lo global de maneras distintas. De mismo modo, estos libros buscan transformar nuestras bibliografías y las maneras en las cuales construimos historia reciente. El libro, Un lugar inacabado, construyendo infraestructura artística en Centroamérica, fue concebido en el 2019 como parte de las celebraciones del 20 aniversario de Teorética, y estaba programado para lanzarse en los primeros meses del año 2020, algo que fue impedido por la pandemia y la crisis que conllevó. Al sumergirme en la prolífica escritura de Virginia, considerando también sus varios textos inéditos y conferencias, me di cuenta muy rápidamente que en realidad eran múltiples las maneras de organizar un libro en torno a su trabajo. Esta selección en particular está organizada en torno a su interés por pensar el rol de la curaduría y de las instituciones, y así también la capacidad que tienen estas de impactar en el paisaje cultural y político de la región. En los textos que reúne este libro, Virginia disecciona su propia labor curatorial, compartiendo sin reservas sus máximas expectativas, pero también sus tristezas y frustraciones en torno a la gestión institucional. Uno de los más importantes efectos de su trabajo como curadora desde los años 90 fue el ensanchamiento de los circuitos artísticos en la región y el establecimiento de nuevos criterios de valoración. Estas dos situaciones, la aparición de una nueva red de intercambio y de un vocabulario crítico local, contribuyeron a introducir Centroamérica y el Caribe dentro de los circuitos globales, así como reescribir las historias del arte desde una perspectiva en diálogo con diversas posiciones teóricas y políticas, incluyendo el feminismo. Como muchos colegas de su generación, Virginia Pérez Ratón manejó un abanico de intereses variado, forjando una trayectoria creativa profundamente prolífica. Antes que solo artista, curadora o gestora, ella fue una pensadora que buscó derribar paredes y abrir innumerables puertas. Su formación en literatura y su experiencia como docente en la Universidad de Costa Rica durante los años 70, así como su iniciación en la práctica artística durante los 80, modelaron una visión multifacética que le permitió crear puentes entre las artes visuales, el cine, la literatura y la música. Así, tanto desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, del cual fue su primera directora entre 1994 y 1998, y Teorética, que fundó en 1999 y dirigió hasta su partida en 2010, Virginia buscó acercarse siempre a distintos públicos, pero sin comprometer la relación entre arte y discurso crítico. Como decía, este libro busca revisar un aspecto fundamental de su práctica intelectual, que es la escritura. Así que el libro reúne escritos en un lapso de 15 años, entre el 95 y el 2009. Muchos de ellos, hasta hoy, de difícil acceso, debido a que fueron publicados en revistas, periódicos, libros de circulación limitada, incluyendo también documentos inéditos. Como verán en el libro, apenas de verdad lo tengan en sus manos y yo me muero por tenerlo, está en camino a Lima. Como verán, la escritura de Virginia es profundamente afectiva, apasionada, y no duda en tomar posición sobre las situaciones que considera innegociables y urgentes. Así que bueno, con esta breve introducción, estoy seguro que podemos luego seguir conversando. Quiero también agradecer enormemente a nuestros invitados, Pautemoc Medina y Kenzi Cornejo, que van a compartir algunas ideas en torno al trabajo de Virginia, en torno al libro. Ideas iniciales que esperamos luego convertir en un diálogo. Quizás solamente para añadir algunas ideas más antes de presentar a Pautemoc y a Kenzi, quería decir también que la idea de lugar que aparece en el título es un concepto clave en el trabajo de Virginia desde el fin de los años 90. Y esta idea de lugar está asociada a una necesidad, y es a la urgencia de que Centroamérica y el Candibe reclame su derecho a autorrepresentarse frente a proyectos que en aquel momento estaban imaginando a la región como algo exótico, exuberante o folclórico. Y quiero también decir que en los últimos años, y especialmente durante la etapa que me tocó ser parte de la institución entre el 2015 y el año 2020, la posibilidad de reconectar con la memoria y el compromiso ético de Virginia fue importante para dar impulso a otras estructuras de trabajo y de gestión. La teorética actual, que tiene un modelo de dirección colectiva que lideran actualmente Daniela Morales, Paula Piedra y Lola Malabasi, es una institución distinta a la que se fundó, porque también son personas distintas. Pero sin duda es tan teorética el equipo fuertemente inspirado por el deseo de Virginia, y así también por todas las personas que la acompañaron. Y es este deseo de pensar constantemente la institución como un experimento. Y quería finalmente añadir también que creo que este libro es una especie de complemento indirecto de una exhibición y un libro que hicimos con el MUAC, justamente hace dos años ya, titulado Virginia Pérez Ratón, Centroamérica, deseo de lugar, que fue coorganizado entre el MUAC y teorética, y se presentó en el 2019 en las salas bajo una curaduría de Lola Malabasi y mía, y que intentó atender a esta triple dimensión de Virginia, como artista, como crítica y como gestora, y que buscó llamar la atención sobre su legado, que se suma a esfuerzos previos, como el libro Travesía por un Estrecho Dudoso del año 2012, y la compilación de ensayos del Estrecho Dudoso a un Caribe Invisible en el 2014. Así que bueno, la verdad es que, como decía al inicio, es realmente afectivo, ¿no? emocional para mí, porque es el último libro que edité, que tuve la suerte de editar como mi trabajo, como parte de mi trabajo en teorética, y estoy muy contento que esta haya sido mi última contribución, porque creo que también señala cómo los curadores, historiadores y escritores aprendemos del trabajo de nuestros colegas, y cómo también es importante reconocer todo el camino que han abierto, y que es el camino que nosotros transitamos ahora. Así que bueno, habiendo dicho esto, voy a dar paso a nuestros invitados, quienes van a presentar algunas ideas por 15 minutos aproximadamente. Nancy Cornejo es profesora asociada de Historia del Arte Latinoamericano, Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Nacía de padres inmigrantes salvadoreños y criada en California. Su experiencia personal con el imperialismo, el racismo institucional y la migración forzada informa sus proyectos políticos y académicos, su trabajo de investigación y pedagogía se centran en el arte de Centroamérica y su diáspora en Estados Unidos, en las políticas visuales y activismo en América Latina, y en metodologías decoloniales en arte e historia del arte. Cuauhtémoc Medina es historiador del arte, curador y escritor mexicano. Forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM México desde el año 92. Fue miembro de Curares, espacio crítico para las artes del grupo independiente de críticos, curadores y antropólogos llamado Teratoma, y luego también curador asociado de arte latinoamericano de la TATE entre el año 2002 y 2008. En 2013 es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Y bueno, importante también añadir que Cuauhtémoc fue un amigo cercano de Virginia y también íntimo colaborador y cómplice de Teorítica. Así que bueno, podemos pasar a las presentaciones en este orden. Comenzamos con Kenzie, luego Cuauhtémoc y luego conversamos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias. Primero quiero decir felicidades por el libro y por todos los libros. Voy a intentar, como te mencioné, no inventarme palabras, pero yo siempre estoy pensando en inglés porque mi entrenamiento ha sido así, pero voy a ser my best. Quiero agradecerte, Miguel, por invitarme a conversar contigo y con Cuauhtémoc por motivo del lanzamiento de este libro, que es la colección de textos de Virginia Pérez Ratón, quien, como ya mencionaste, si sabemos todos, fue una figura clave para el arte contemporáneo de Centroamérica. Y para mí, ella tuvo un significado y relación con mi trabajo diferente, que quizás para ti, dirigiendo a Teorítica o para Cuauhtémoc, que también tuvo una historia de colaboración con ella. Yo supe de Virginia Pérez Ratón cuando era una estudiante de posgrado en la Universidad de Duke y estaba interesada en investigar y escribir sobre arte contemporáneo de Centroamérica. Como hija de inmigrantes salvadoreños, mi interés era intelectual, pero también uno muy personal y político. Y aunque eso fue hace unos años, quizás una década, la visibilidad y el conocimiento del arte centroamericano en Estados Unidos en ese momento no era tan extenso como lo es ahora, obviamente. La mayor parte del trabajo de la región que circulaba en las universidades en ese tiempo eran más textos de David Kunso, de David Craven, o Marilyn Saitland, quienes se centraban principalmente en el arte sandinista o de Nicaragua o arte durante tiempo de guerra. Pero fue a través de mis viajes iniciales a El Salvador que encontré un texto de Virginia y conocí sobre teorética y las diferentes propuestas sobre el arte centroamericano que venían desde la región, que para mí era muy importante. Así que la primera vez que fui a Costa Rica fui para ir a conocer a teorética. No tenía un plan, nadie me conocía, nadie me estaba esperando, solo tenía una curiosidad de ver el espacio y encontrar aún más publicaciones para mi investigación y que en ese tiempo eran súper valiosas para mí. Y cuando llegué me recibió el artista Jafís Quintero que en ese momento trabajaba en la biblioteca de teorética. Él me mostró libros y después de una larga conversación me mencionó que debería conocer a Virginia que ella querrá saber sobre mi proyecto. Y así que llegué esa noche a un opening, una exposición esa noche y recuerdo la primera vez que la vi toda vestida de negro con un wrap en su cabeza muy elegante y su importancia fue evidenciada por el círculo de personas que estaban a su alrededor. Me daba miedo interrumpir, pero Jafís nos presentó y ella me sonrió y me dijo cualquier cosa que necesites avísanos. Y yo muy agradecida como estudiante y asombrada por su importancia le agradecí, le aseguré que regresaría y programaría una reunión con ella porque tenía que regresar a El Salvador y a la universidad. Y bueno, esa fue la primera vez y la última vez que estuve en la presencia de Virginia porque unos meses después falleció cuando perdió su batalla contra el cáncer. Pero quería comenzar con esta memoria porque de alguna manera aunque nuestro encuentro fue muy breve, ella siempre siguió presente en mi trabajo y presente en mi propio viaje durante mi entrenamiento como historiadora de arte, a escritora de arte centroamericano y como profesora ahora en la universidad. Virginia estuvo presente precisamente por su escritura y la documentación de su propio recorrido a través de sus escritos que se encuentran en este libro. Entonces, al leer y pensar en este libro, creo que para mí es importante reconocer mi posicionalidad que es una que ha dado forma a mi recepción y gratitud para el trabajo de Virginia quizás de una manera diferente como alguien que tiene una conexión con Centroamérica pero es de la diáspora pero que también trabaja y piensa desde esos mismos centros de los que hablaba Virginia en sus textos, ¿verdad? En mi caso ahora lo que es la institución de la universidad como otro sitio de producir conocimiento y pensar Centroamérica. y desde la universidad en los Estados Unidos como profesora enseñando y escribiendo sobre el arte de Centroamérica siento que aún sigo en conversación con el trabajo de Virginia porque algunas de las preguntas que ella planteó a lo largo de su carrera que se pueden encontrar en este libro son cuestiones de que aún son muy relevantes para nosotros a pesar de la mayor visibilidad que tiene ahora a la región así que en leyendo estos textos otra vez en el libro de las preguntas que estaba planteando Virginia todavía yo sentí que eran muy importantes pensarlos en este momento entonces voy a dar dos observaciones ¿verdad? a este punto del libro la primera es el tema de accesibilidad traducción idioma y el significado de este libro y este es un libro que desearía yo que existiera cuando era estudiante de posgrado porque el mayor obstáculo en ese momento era la accesibilidad a la producción intelectual y el pensamiento crítico producido desde la región sobre el arte contemporáneo el ámbito de la literatura era mucho más conocido especialmente en los estudios centroamericanos en los Estados Unidos pero pude encontrar muchas de estas publicaciones originales de Virginia y de otros en Centroamérica en las revistas en los catálogos en las colecciones privadas o de artistas que las compartieron conmigo o me permitieron hacer fotocopias y sobre todo porque viajé constantemente a la región para hacerlo pero el tema de la accesibilidad es uno de los que Virginia aborda a menudo en sus textos a menudo afirma a través de sus escritos que una de las misiones del espacio artístico en ese momento como el Museo del Arte y Diseño Contemporáneo o Teorética era la difusión del arte centroamericano al exterior pero que para ello se necesitaba producir conocimiento desde y sobre la región a través de sistemas de documentación publicaciones así como simposios conferencias todo lo cual ella hizo y organizó y ella fue muy clara sobre esta atención al place o al lugar no solo como algo representado en el arte sino como un lugar de pensamiento autodefinido y autoreflexivo entonces podemos ver que más allá de la producción de pensamiento intelectual o crítico de arte desde Centroamérica o lo que Virginia también aludió fue a la geopolítica de producción de conocimiento esto incluye una política de lenguaje de idioma que yo siempre estoy pensando en eso y este es un tema muy arreglado en las conversaciones sobre el centro y las periferias que Virginia abordó pero que también intentó desmantelar por ejemplo la preferencia por el idioma inglés sobre otros idiomas especialmente los que provienen del global south que tienen sus raíces en los valores eurocéntricos y centrados en los Estados Unidos como un centro de poder cosas que siempre estoy pensando desde aquí una política de lenguaje en la producción de conocimiento que borra o descrédita o simplemente se apropia sistemáticamente de la crítica a través de lo escrito en otros idiomas esto fue uno de los retos que creo que fue evidente en el momento que Virginia escribió sus textos y uno que asumió constantemente y eso se debe a que su misión no era una mera inserción de Centroamérica en el canon del arte sino reconfigurar los debates de arte contemporáneo global desde estos espacios geopolíticos y por eso sus ensayos y textos cuáles ofrecen historia de arte historia de pensamiento y cómo cambiaba ese pensamiento crítica de arte hasta sugerencias para la política cultural estatal etcétera eran y son importantes y algo que resaltaba para mí en el contexto mío de pensar sobre arte centroamericano desde la diáspora y desde estas instituciones que todavía promulgan estas prácticas coloniales de borrar o invalidar así que esta recopilación de textos brinda esa oportunidad de reflexionar sobre estas conversaciones y cómo ha cambiado pero también cómo aún afecta la accesibilidad a pensamiento crítico o diálogo con la región algo muy útil para quien lo lea tanto como las otras ediciones que se publicaron con los textos de Rosina Casali Adrienne Samos Raúl Quintanilla Tamara Díaz Bringa y los demás y bueno mi segunda observación tiene más que ver con el tema de la migración en la discusión sobre la globalización y en sus escritos Virginia señaló que Centroamérica había atravesado una transición luego del periodo de guerras civiles y una de las consecuencias de ese periodo fue la migración masiva de centroamericanos que ya sabemos y no dio mucho más detalles sobre lo que esto significaba exactamente pero creo que en el momento de escribir esto todavía estaba por verse a mucho de lo que iba a suceder pero aludió en varias ocasiones en el contexto de la discusión sobre la globalización a ese movimiento migratorio migratorio como parte del proceso global del ismo que alteraría a la noción de territorialidad y que la región necesitaría reconsiderar y adaptarse a nuevas condiciones sociales políticas y demandas culturales y hacer de estas oportunidades y de hecho en un momento afirma que la región no se define en base de sus legados coloniales por lo que incluye a Panamá y del ICE pero también incluye a Nueva York y Miami y Chicago y Los Ángeles y escribió que la diáspora centroamericana era grande y tenía que ser un factor de análisis al igual que la creciente movilidad de los artistas centroamericanos y creo que estas palabras fueron muy breves como notas al margen y creo que si estuviera aquí lo hubiera elaborado como lo han hecho muchos más trabajando en el sector cultural y artístico de Centroamérica desde esos momentos pero creo que lo que reveló esas palabras para mí es que Virginia no solo estaba pensando en cómo Centroamérica podría o debería definirse en ese momento como si fuera una autodefinición permanente o estática sino que la región tendría que redefinirse constantemente y que este sería un proceso continuo que tomaría en cuenta el nuevo desarrollo de los cambios sociopolíticos las nuevas identidades los nuevos deseos culturales proyectos que ya hemos visto salir de Centroamérica entonces se puede decir que no solo hay una redefinición pero sino múltiples proyectos de redefine a lo que es Centroamérica y los temas y leer estas palabras ahora en el libro en el contexto actual en medio de aún más migración y desplazamiento en medio del aumento de detención de migrantes centroamericanos y la cruel separación familiar en la frontera y sospechando que viene aún unas nuevas olas de migrantes que esta vez serán refugiados del cambio climático global que ya ha comenzado afirman que estas palabras son aún muy relevantes a preguntas temas que deberíamos de pensar lo que encontramos en varios de los escritos de Virginia es no solo no es solo una atención al place o lugar en el presente sino un llamado a pensar en cómo el lugar o un lugar cultural importará y será moldeado por el futuro algo que no podemos adivinar pero que tenemos que estar conscientes de esto y esto se ve en varios de los proyectos artísticos que salen de Centroamérica en los últimos años con temas de migración de la diáspora de conexiones y networks que se han formado con artistas centroamericanos y temas de remesas y varios otros y entender que estos proyectos creativos y respuestas creativas al contexto actual no acaban de comenzar ni en el 2014 cuando los medios de comunicación prestaron más atención a la migración centroamericana o por el racismo anti-inmigrante del último presidente sino que en Centroamérica estos proyectos creativos tienen un legado de discusión y reflexión y estos textos de Virginia como los demás dan contexto a esta historia del pensamiento y como se dice counter contrarrestan el estereotipo del vacío ¿verdad? y esos estereotipos que desde el principio Virginia estaba batallando este es uno ese estereotipo del vacío que yo creo que estos textos son muy importantes por eso ¿verdad? y bueno lo dejo allí esas son unas observaciones el punto es de que estos temas que esas preguntas que Virginia estaba poniendo en los textos en esos tiempos cuando estaba leyendo en el libro se me hacían muy relevante muy importante en este momento también y bueno lo dejo allí necesito agua muchísimas gracias muchísimas gracias Kenzi bueno pasamos a ti Cuauhtémoc gracias es curioso porque creo que voy a tomar los textos desde otro punto que sin embargo está muy apegado a releer y los textos que ya están publicados y y leer los nuevos el texto es una cita de el título es una cita de la propia Virginia que yo imagino que podría haber sido el título del libro que es movilidad o muerte en tiempos recientes me enfrento con cierta frecuencia a colegas curadores y críticos que desde la ventaja de trabajar ya en una geopolítica reformada expresan que la cuestión de la inclusión y la visibilidad carecen de filo político ellos responden al modo en que después de la cuidadosa reserva con que muchos de los participantes del mundo artístico latinoamericano veíamos a las tentaciones de funcionalizar el arte y la cultura para el cambio social hacia los años noventa o dos mil ahora reclaman al arte contemporáneo situarse en un plano más o menos inmediato de efectos históricos quiero imaginar que a ese mundo de arte politizado y que que se une bajo la noción de hacer posible otro mundo le vendría bien asomarse a los siete textos de Virginia Pérez Ratón escritos ante los noventa y cinco y dos mil nueve que Miguel López ha reunido bajo el título de un lugar inacabado construyendo infraestructura artística en Centroamérica conozco pocos lugares donde puede constatarse con tanta claridad la dimensión del reto y sobre todo la razón por la que en los años noventa la aventura de establecer la viabilidad de las localidades anteriormente condenadas a lo que Virginia llamaba por ahí el ombliguismo de las glorias nacionales implicó asumir el crear una infraestructura artística en términos que nada tenían que ver con crear o poner edificios sino que más bien consistía en generar las condiciones prácticas institucionales y sobre todo mentales para que la inserción del arte del sur fuera posible en la geopolítica y la narrativa del arte contemporáneo un lugar inacabado a pesar de su título no es tanto la crónica de un proyecto abandonado ante la muerte de su capitana que apenas hubiera cumplido que apenas había cumplido sesenta años en el año dos mil diez sino la la bitácora de una operación que si uno sigue los textos se revela extraordinariamente exitosa por la agudeza de su análisis y la manera en que aplicó una metodología precisa es la bitácora de algo que es rarísimo en este continente un proyecto que fue llevado a completud paso a paso bajo unos términos que su autor había diseñado con antelación en un momento particularmente clarividente en la compilación pero el ratón analizó las reacciones polarizadas con que en Centroamérica pero yo diría en una gran parte del mundo se experimentó el proceso de globalización económica entre los sectores socioculturales a los que ella acusaba con experiencia directa de haber caído en un estado de incertidumbre donde la confusión acerca del análisis de los procesos históricos los había llevado a entretener una serie de polarizaciones innecesarias Virginia decía que a pesar de que el término globalización se había cito convertido en un término reiterado hasta la saciedad era escasamente considerado como un cúmulo de procesos complejos de transformaciones socioculturales además de económicos cero la cita el resultado de esa miopía era la forma en que se planteaban dos extremos de posiciones valorativas que eran un poco comprensivas en relación a que caían en una esencialización que evitaba la complejidad era la contraposición entre dos clases de pasividades cito en un extremo se colocan quienes lo catalogan como una especie de nueva peste de la cual es imprescindible apartarse en nombre de nociones sagradas como soberanía patria identidad etcétera mientras que desde otro extremo se vislumbra como una suerte de salvación que nos permitirá integrarnos finalmente a un sistema del cual hemos sido excluidos históricamente se cierra la cita lo que tanto globalifóbicos como globalofílicos estoy recurriendo a la terminología de la época no eran capaces de comprender era la necesidad de que ese cambio fuera asumido tanto como un campo de riesgos como de oportunidades donde incluso cito aquí a Virginia aún desde un punto de vista de accionar positivo son cambios acelerados que obligan a mantener una actitud de mucha flexibilidad así como a replantearse constantemente las maneras de operar sobre todo en el campo cultural cierro la cita para Virginia Pérez Ratón la posición radical era establecer una apertura a la complejidad de los cambios que por ejemplo se percatara que en lugar de la temida homogenización cultural la globalización había provocado una cito intensificación de la particularidad cierro la cita pero sobre todo lo que ella llamaba era averiguar cómo no ser víctimas de la globalización en esa doble figura de los que se sentían víctimas por la pérdida de la identidad y soberanía como las víctimas de la ingenuidad de esperar una globalización mesiánica para afrontar algo muchísimo más difícil que esa valoración detrás de la barrera cómo ver en las contradicciones y complejidades de la época una oportunidad para asumir una condición de agentes en lo que Virginia designaba como cito un territorio ampliado en donde pudiera haber un concepto revisado de soberanía que permitiera a tanto las instituciones como los agentes libres enfrentar la tarea de crear espacio a la cultura sobre todo en un momento que bajo el neoliberalismo el aparato de estado abandonaba su función de financiación cultural en su rayo se trataba de asumir la oportunidad de esos procesos globales con el fin de rechazar la invisibilización cultural que la oferta de ser simplemente consumidores en el campo cultural global parecía indicar aquí voy a citar un párrafo que encuentro especialmente brillante en este texto de fines de los 90 que les estoy reseñando dice Virginia al asumir los procesos globales como facilitadores de nuevas formas de canalización de acciones en el ámbito cultural quiero que vean ustedes esto a mí me ha causado una una verdadera conmoción de memoria la la actitud de emprendedora voy a regresar no de no de no de crítica quejosa sino de emprendedora al asumir los procesos globales como facilitadores de nuevas formas de canalización de acciones en el ámbito cultural a partir de oportunidades que anteriormente no existían como el acceso a todo tipo de información la relativamente fácil difusión del trabajo local y la necesidad de una creciente profesionalización en todos los campos se podrían potenciar mejor las iniciativas regionales en este sentido los estados y las sociedades centroamericanas en general deben replantearse las relaciones entre procesos globales y nacionales redefiniendo los marcos de acción la inserción económica política y cultural y no asumir su desaparición o invisibilización como una condición sine qua non para entrar en esos procesos globales pues ello equivaldría a la aceptación en el plano cultural de las muchas veces intrascendentes y banales productos transnacionales como única opción de consumo cierro la cita ciertamente como Virginia ya muy hacia el final de su carrera cito desde nuestras perspectivas del margen resulta evidente que el trabajo local no basta así que es preciso tener puentes y crear vehículos con el exterior vínculos con el exterior cierro la cita me parece que sería otra otra posible título del libro el trabajo local no basta esa es la lógica que ella empleó en establecer a Centroamérica como lugar dependiendo de una acción indirecta que yo querría plantear bajo la noción de que al final los problemas municipales son tan complicados y nos importan tanto que para solucionarlos uno requiere hacer una movilización global la forma en que Virginia traducía esa convicción es por lo demás elocuente pues involucraba una reacción crítica frente a los dogmas identitarios de la izquierda latinoamericana tan afirmados por el soberanismo castrista y la condena de cualquier interlocución con los norteamericanos voy a citar aquí por supuesto este esta frase en ese momento se entendía con la misma violencia que hoy se oyen en las calles de La Habana la frase este patria o vida decía Virginia en la página me parece que el 87 movilidad o muerte venceremos queremos ser vistos y oídos queremos existir y nuestra existencia adquiere sentido cuando nos la confirma como el espejo de Blancanieves el mundo exterior y nos asegura que somos hermosos y talentosos les quiero decir que decir algo así es atronador es aceptar la política de reconocimiento como una política central como un tema central pero lo que sigue es algo que hacerlo es lo que hacemos todos los días expresarlo requiere una valentía adicional dice Virginia y el exterior que resulta más fácil alcanzar es el de los centros digamos verticalmente a nosotros o sea básicamente los Estados Unidos las comunicaciones en todo sentido facilitan el acceso y el conocimiento de lo que ahí sucede de lo que se piensa de lo que se usa de lo que se come de lo que se consume a cada momento de la vida aún las tentativas de comunicación horizontal se ven afectadas por una mayor vinculación de orden práctico con el norte comenzando por algo tan banal como las conexiones aéreas que condicionan el intercambio de cualquier índole esto lo dijo en Managua cierro la cita la apuesta a la que Virginia Pérez Ratón dedicó su vida es es la consigna de transformar la situación de la subalternidad de regiones como Centroamérica con muestras y acciones realizadas no importa si eran desde desde el Estado o como en Sudarte y Diseño de Costa Rica o desde la creación de instituciones independientes como Teorética para producir no una obra sino lo que ella llamaba el territorio ampliado cito un territorio de encuentro diferente uno propio y específico pero capaz de funcionar dentro del espacio global capaz de funcionar dentro del espacio global cuando leo esto lo que siento es a Virginia al lado explicando esto el punto es hacer algo que sea capaz de funcionar no era la postulación de un ideal o una norma o un garigoleo ético sino una práctica de producción de posibilidades se hiciera efectiva en las operativas de instituciones en la obra de los artistas y de la región misma en un conjunto de redes de personas instituciones y mercados la gestión entera de Virginia y lo mismo que su función de infiltrada en el sistema global del arte estaba planteada en términos de esta búsqueda de un nuevo enmarcado social cito el marco de una nueva concepción del espacio artístico cultural el espacio global de las multiterritorialidades que partía de un concepto más amplio de soberanía en tiempos en términos culturales cero la cita un concepto más amplio de soberanía que depende de la creación de un espacio global de de multiterritorialidades es ese proceso el que recurría a la administración de la visibilidad como su principal mecanismo con conciencia de que la definición de una geografía o un agente también es el establecimiento de sus límites de posibilidad lo que Virginia Paz Ratón definía como cito una postura política en el sentido amplio lo que constituyó el tema de articulador de jurídica sobre todo en sus primeros años es precisamente una política sobre la visibilidad te voy a citar este párrafo igualmente clave en la página 164 una intensa acción orientada hacia la consecución de una visibilidad hacia el mundo exterior partiendo de la invisibilidad casi total o por lo menos de una visibilidad y presencia distorsionada me encanta que es no es acabar con la distorsión sino partir de la distorsión para llegar a otra parte esta situación había conducido a la construcción de un estereotipo pero aquí está la definura de lo que pensaba ella ese estereotipo era conveniente tanto para la exportación oficial local como para los grandes centros de poder permitía seguir manteniendo a regiones como la nuestra en la más completa indiferencia y evitar el trabajo de tener que lidiar con lenguajes o propuestas cuyas claves interpretativas no podían ser encontradas en los parámetros usuales del mainstream euro norteamericano cero la cita el conjunto de los textos de esta compilación se despliega de un modo admirablemente programático precisamente porque está en una secuencia cronológica desde la definición paralela a la práctica de la política de exhibición y coleccionismo en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica cuando lo dirigió y lo hizo aparecer Virginia a la valoración que ella hacía de las intervenciones de Costa Rica en las bienales internacionales que modeló su modelo de intervención del campo de la bienal como un lugar de administración de la visibilidad pasando por la crónica casi autodenuncia de la tarea de Pérez Ratón en la bienal de Venecia de 2001 conducida por Harold Seaman en la que fue una especie de informante con privilegios y luego parte del jurado internacional y finalmente en la proyección de teoría como una agencia de creación del lugar de Centroamérica y finalmente un texto en que ella hace su reflexión sobre la naturaleza de la práctica de la curaduría improvisada que nos tocó llevar a cabo en el cambio de siglo para finalmente postular una posibilidad de ser una curadora maga uno de los rasgos más asombrosos de estos textos es el modo en que con la brillantez que caracterizaba a Virginia saca conclusiones de potencial limitaciones de las iniciativas en las que tuvo parte en esa década y media cito a Virginia los procesos globales y sus efectos deben ser considerados como factores ineludibles al reflexionar sobre la actividad en el campo cultural de ahí que dentro de la gestión y producción se deben adecuar y flexibilizar los proyectos y las instituciones ante los nuevos procesos a través de la experimentación de propuestas insertas dentro de experiencias históricas y contemporáneas que no obstante la globalización no son las mismas que las de otras realidades ello haría posible desde cada una de nuestras localidades reconfiguradas incorporarnos al flujo de los procesos globales en el ámbito cultural no siguiendo un patrón de mimetismo sino más bien incorporando aportes que contribuyan a enriquecer e incluso modificar de cierta forma el flujo global que recibimos permitan que cierre con una confesión a pesar de que ya ha pasado una década de su partida escribir sobre Virginia Pérez Ratón no se me facilita he perdido amigos y socios muy cercanos en los años que han pasado pero en la muerte de Virginia me produce una rebelión sin alivio tengo atravesada la imagen amorosa de Virginia rescatando a mi hija Natalia de una marea de cangrejos rojos saliendo en una playa en Costa Rica a la hora del atardecer y convirtieron el terror de una niña en fascinación y felicidad por la vitalidad de ese trozo del mundo tengo la memoria preocupada de nuestras últimas conversaciones por teléfono cuando ya el cáncer la había alcanzado y contra mi persuasión Virginia se amparaba en una terapia alternativa tengo la certeza de que hubiera habido otras muchas estratagemas y aventuras compartidas conversaciones mezclando ideas abstractas y chismes muy personales acompañados esos reproches inteligentísimos con que Virginia salpicaba la amistad hoy celebró que el lugar desde donde perseveraba en crear su lugar ampliado teorética ha probado ser tan viable sin ella como ella hubiera deseado al punto que se ha vuelto la casa desde donde irradia hoy su palabra leo un lugar inacabado convencido de que la escritura en todas las formas muy diversas que tiene el modo en que los humanos dejamos constancia en nuestras ideas y respiración es la única forma de inmortalidad y de alma que se extiende mucho después que nuestro cuerpo se disuelve en sustancias y átomos listos a otra nueva combinación es una alegría escucharla inmaterialmente mientras uno sigue las letras de sus textos estratégicos de más de una década es un dolor recordar que su inteligencia eminentemente práctica y su apasionamiento cultural no tienen sustituto posible el grado en que esa falta se manifiesta quizá puede expresarse confesando un acto fallido monumental al momento de poder mi firma este texto sin pensarlo escribí Virginia Pérez Ratón más allá de la indecencia de querer impostarla entiendo que ese desliz fue en parte el resultado de haberme leído un par de veces aludido por los textos de Virginia y sentirme conmovido por la forma que constató la importancia de nuestra conversación al aludir bajo en su relato sobre la situación de curiosidad latinoamericana las preguntas y cuestiones que nos hacíamos juntos me hundo pensando que Virginia habló en esa ocasión en Managua en diciembre de 2009 el día de mi cumpleaños y que finalmente su muerte marcó contra su ingenioso título su intento nuestro intento de escribir la curaduría de nuestra región pensamientos inútiles claro la muerte no permite otra cosa todo salvo la constatación de que aquello en lo que dirigimos nuestra mayor pasión de vida es también para lo que finalmente morimos gracias muchas gracias y muchas gracias Kenzi por estas ideas y acercamientos tan personales al libro y a Virginia creo que es complementario en realidad las intervenciones de ambos desde dos momentos distintos desde dos experiencias distintas y que realmente nos devuelven digamos a los momentos en los cuales estos textos fueron escritos de hecho un poco retomando esta especie de esta dimensión situada que aludió Cuauhtémoc en los textos de Virginia sí es efectivamente importante señalar en qué momento empiezan a escribirse estos ensayos el primero a mitad de los 90 que es un instante decisivo para Centroamérica que es justamente el momento en el cual está ocurriendo esta transición regional de los acuerdos de paz que comienzan en Nicaragua luego en El Salvador y en Guatemala en el año 96 y cómo justamente Virginia asume una labor de oposición digamos de oposición crítica en ese escenario en el cual pues empezaba también a modelarse una economía neoliberal que de un modo u otro estaba pues exportando una imagen domesticada de la región y cómo ella justamente como una operación política cultural y ética pues buscó crear una infraestructura que sea capaz de revertir esa mirada occidental exotizante digamos y cómo también eso le permitió repensar cómo tomar posición frente a estas formas de circulación de las narrativas del arte y creo que es muy interesante porque es algo que ambos han mencionado es decir realmente el trabajo en estos textos realmente es el testimonio de una práctica es decir ella no está ensayando elaboraciones abstractas o teorías que están desligadas a la realidad sino por el contrario sus ideas y reflexiones derivan directamente de este ejercicio de prueba y error realmente y eso creo me parece muy poderoso porque permite entender cómo la curaduría está modelada y forjada en respuesta directa a un contexto a una coyuntura a una circunstancia a un conflicto y cómo ella justamente intervino en esos escenarios combinando pues intuición riesgo en algunos casos salto al vacío y sí creo que hay un aprendizaje es decir leyendo los textos y efectivamente creo que el hecho de que esté cronológico permite entender cómo ella va como reorganizando sus ideas anteriores por ejemplo creo que tú Cuauhtémoc hablaste en algún momento sobre la manera en la cual Virginia está repensando la relación de lo global que no sea puramente vertical es decir que no está solamente marcada por el norte sino cómo construir vínculos locales también y yo creo que es bien interesante pensar como por ejemplo Mesótica que es este primer proyecto importante que realizó Virginia que era un intento de leer Centroamérica en el año 95 o 96 fueron tres ediciones en realidad de Mesótica la segunda dedicada a Centroamérica fue un proyecto que se constituyó como una itinerancia que circuló principalmente en Europa es decir no habían las condiciones para que esa exhibición pueda viajar al interior de Centroamérica pero yo creo que también Virginia tenía muy claro que su manera de intervenir en los relatos globales pasaba justamente por generar una suerte de deseo y generar un tipo de interlocución distinta y efectivamente algo que dijiste Kenzie en relación por ejemplo a la migración y a la diáspora ella lo dice creo que en este texto el más largo del libro donde reflexiona sobre Mesótica y donde habla mucho de la globalización también habla del impacto de la diáspora efectivamente quizás en ese momento tener la distancia para poder entender la complejidad de ese proceso pero sin duda intuyendo cómo eso redefine la idea tradicional de identidad de territorialidad de pertenencia que es una manera de pertenecer que no está marcada únicamente por la identidad nacional sino que es una forma de pertenencia en la cual tú estás negociando el lugar que ocupas entonces en fin creo que sí efectivamente hay un proceso interesante de pensar por un lado el contexto geopolítico de esos años los 90 y por otro lado también cómo esta escritura es el resultado de una práctica y eso me parece realmente valioso y poderoso porque es casi pedagógico digamos en alguna medida es que curiosamente yo sigo sintiendo que el modo en que lo planteas la acerca a convicciones contemporáneas que ya no necesariamente hubiera compartido el 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 para empezar es un dato importante y el libro lo recoge muy claramente que la primera mesótica estuvo atravesada de una decisión muy extremista la curaduría de la mesótica que era sobre arte no representacional que lleva a cabo con Basualdo excluye los artistas costarricenses del tejido de la de la exposición y ella y ella provoca una exposición paralela de arte abstracto costarricense su reacción ante esa operación de división de los dos campos pudo ser un poco autocrítica después pero es muy interesante que de ahí sale exactamente la posición contraria en que la mesótica siguientes y particularmente la dos se hacen para ser exportadas o encuentran la fortuna de una exportación además rarísima a Taiwán y a Holanda pero en donde infiltra a los artistas locales en una representación regional mi impresión es que en ese momento tal como está el texto y quizá como estuvieron sus acciones su preocupación estaba más en aprender que no había sido una operación viable traer las obras a San José sino que lo viable era convertir en San José en el lugar exterior a donde podían venir las obras de los demás centroamericanos y luego expandir eso hacia la posibilidad de exportación y descubrí que allá había un poder mucho más interesante porque permitía que nuevamente lo pienso de manera indirecta se potenciaran las condiciones locales o sea el 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 asunto tal como lo siento yo es que ella además lo plantea muy claramente en el texto está tratando de persuadir a sus lectores o a sus escuchas de no caer en lo que las críticas que ella estaba recibiendo vehiculaban el reclamo de presencia nacionalista y el reclamo de su exceso de interés por lo que piensan en el exterior o sea lo que ella está tratando de defender en los textos era la opción de que los intereses de generar una una red interna requerían escapar de la nación y establecer el lugar de centroamérica tenía que hacerse desde venecia y que precisamente la complejidad de las relaciones coloniales eran tales que no solamente no venía al caso tratar de hacer un tejido local per se sino que la manera de lograrlo sería a partir de este compartir un espacio de visibilidad internacional es es una una especie de de entendimiento de que las trabas internas incluyendo ese soberanismo eh anticuado que había dado la latinoamérica del proceso cubano eh hacían imposible una acción horizontal para para plantearte de una manera muy sencilla yo debo añadir a eso el recuerdo que yo tengo cuando hizo temas centrales en que me dijo que quería que lo condujera mi primera reacción fue oye Virginia yo no conozco suficientemente lo que pasa en Centroamérica y la respuesta de ella es precisamente lo que necesito es que venga alguien que no tenga ni idea que sacuda los planteamientos que hagan se hagan localmente y que no tenga piedad por las jerarquías locales y por eso te estoy imitando a ti no no porque desconozca que careces de civilización era ese tipo de 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 mentalidad la que le permitió generar un efecto eh hay un punto en donde yo siento que entendido que puede ser que la fase de vínculo local es mucho más seria en este momento su pregunta en los textos en particular siempre está localizada en este espacio de de negociar con el espejo de Blancanieves no lo puede decir de manera más terriblemente eh ilustrativa ¿no? Y quisiera agregar a eso también de que para mí esos textos cuando parece como un how to y no crear algo del nada es como un manual no solamente un texto de ideas filosofías críticas teorías que se está repensando over and over again pero es más la la cómo hacerlo logístico cómo cómo no cómo la palabra que viene a mi mente es como anti-passive ¿verdad? No estar esperando a que vengan otras instituciones a crear esta estructura a organizar estas exposiciones y ayudar a enseñar cómo hacerlo creo que Virginia estaba dando testimonio de cómo desde adentro se podían hacer todas estas logísticas se podía pensar de cómo atraer obras o crear un centro o llegar a llevarlas a otro centro y crear esas networks y en ese modo era muy el como how to así es como se hace así es como se crea esta infraestructura desde Centroamérica y eso para mí creo que fue algo que también el motivo era no solamente de enseñar lo que se está haciendo en Centroamérica era mostrar las capacidades logísticas técnicas de organización que se podrían hacer desde Centroamérica también sin recursos o sin espacios o instituciones que podrían hacer un espacio para estos proyectos no se necesitaba de todos modos se iban a crear otros procesos alternativos con esta logística para de todos modos crear estos proyectos como Mesótica o Mesótica 2 que llegaron a otros lugares y que de luego de ahí salieron otras colaboraciones y otros networks con otros curadores con otras personas y se fue haciendo como un web una constellation solamente a través de esa logística y para mí ese fue como un testimonio no solamente vengan a ver lo que se hizo en Centroamérica pero déjenme enseñarles a ustedes cómo Centroamérica se puede crear y se puede hacer desde adentro y cómo lo hacemos a pesar de no tener ciertos recursos para mí era mucho común crear estos proyectos como Mesótica que para mí yo creo que fue muy importante también Sí quería añadir ahí también que efectivamente en realidad los mecanismos y las estrategias saltan de un momento y saltan de manera bastante drástica incluso efectivamente la primera Mesótica de América no representativa que esa sí fue en el 95 un año antes de la otra dedicada a Centroamérica ya que lo mencionaste me pongo a pensar en la ambición de esa exhibición que me parece realmente significativa de pensar que quizá no ha tenido el momento de reflexión suficiente todavía pero claro es decir estamos en un museo nuevo que Virginia había creado y yo creo que por un lado había una ambición de repensar cuál es el rol de la abstracción en el presente creo que lo lo señala también en uno de los escritos de ese momento pero también había una ambición de repensar la geografía porque es es como repensar las Américas y yo siempre veo ahí esta ambición de poder reconsiderar las Américas de este museo nuevo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo poco después de fundado que era un museo pues relativamente periférico desde la mirada hegemónica y como desde ahí desde Costa Rica de San José era posible justamente plantear una mirada transversal de las Américas y efectivamente luego claro es una estrategia muy distinta a la proyectar exportar mesótica hacia afuera que es un poco también lo que quien sí señalaba que hay un proceso también de enseñanza aprendizaje porque claro no es solamente mesótica creo que en el texto donde ella habla de la Bienal de Venecia donde ella creo que tú lo dijiste como una como una como una infiltrada efectivamente es una especie de infiltrada porque parte de su trabajo fue compensar a Harald Sima que tenía que venir a Centroamérica que tenía que llevar a esos artistas allá y todos los efectos que eso podía generar me pongo a pensar en otra cosa y quería planteárselos para pensar con ustedes y es el hecho de que Virginia era artista es decir en realidad ella viene del trabajo artístico como tal yo no sé yo no sé creo que en algún momento me dijiste que no conocía su obra de antemano no sé si Ken si la conocía porque efectivamente lo que más digamos ha estado presente es su práctica crítica y curatorial pero no sé si ustedes sienten que si el hecho de ella ser artista de sentir digamos en primera persona las dificultades que los artistas tenían que enfrentar y las maneras de negociar la frustración que podía implicar la negociación con las instituciones le permitió comprender el trabajo curatorial de una manera distinta no lo sé es una pregunta abierta y en realidad siento que hay como una atención muy especial y creo que también le permite entender la curaduría como un espacio de experimentación pero bueno quizás eso es parte también de de lo que en los momentos en lo que en los noventas significaba ser curador creo que creo que incluso Virginia cita una charla de Cuauhtémoc en temas centrales donde creo que tú definas Cuauhtémoc la curaduría en esos años como una suma de un campo de improvisados o algo así pero bueno pero en un espacio digamos de improvisación y de en fin de riesgo y de experimentación ¿no? yo no conocía la obra de perdón yo no conocía la obra de de Virginia pero en las conversaciones que he tenido con varios artistas centroamericanos yo creo que ella siendo artista y luego curadora definitivamente fue una afectó su su comunicación su dedicación y creo que en un texto no sé si estaba en este libro o era otro que leí ella menciona no necesariamente querer ser curadora pero que era más como necesidad porque se necesitaba la infraestructura se necesitaban estos proyectos se necesitaba alguien que 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 tomara estas batallas por los artistas locales entonces creo que su misión venía como de artista y como guerrillera de los artistas en una forma pero que también al paso de ese proceso tuvo que aprender y tuvo que batallar con estas bureaucracies de las instituciones y creo que por eso muchos de sus textos aún en unos que están en el libro va de textos que son teóricos o de la historia pero también algunos que son como que es el rol del curador que es el propósito del coleccionismo que por qué importa esto y creo que que es porque entendió también de que hay ciertos términos conceptos y procesos que aún los artistas no están muy no conocen muy bien y que como artista ella siendo artista sabe la importancia de eso entonces yo creo que también en sus escrituras se ve como por veces su audiencia son otros artistas no solamente un público general y está hablando con los artistas a ese nivel de artist to artist ¿verdad? y creo que en las conversaciones que yo he tenido con varios artistas que la conocieron y tuvieron una relación con ella había algo muy especial porque entendía esa necesidad del artista que tal vez otras personas no entiendan muy bien yo tuve la experiencia de que Virginia se negara a mostrarme su trabajo de manera sistemática no insistí porque asumía lo cual la exposición que hizo Miguel me reveló como una equivocación que había abandonado la práctica en definitiva y que tenía probablemente una situación muy parecida a otros casos o sea parte de lo que de lo que Virginia estaba refiriendo en esa conversación que en realidad está formulada de manera sistemática en el en el texto de de que es un texto que hice sobre educación curatorial era el saber que los que estábamos en lo que llamábamos ella y yo el círculo ambulante latinoamericano éramos éramos gente que habíamos tenido una una historia profesional que era excéntrica que veníamos de 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 haber sido entrenados para otra cosa de modo que del mismo modo que no le pedíamos a Pablo que nos diera alguna clase de relato acerca de por qué había abandonado su trabajo como artista conceptual que algunos habíamos descubierto con mucho asombro al estar logeando ejemplares antiguos de artes visuales de la revista de del MAM de Museo Arte Moderno de México pues uno no le preguntaba a Virginia que había hecho de artista porque era como una fase que se había olvidado tanto como el hecho de que Osvaldo Sánchez era poeta no era una cosa convenida pero algo que puedo testimoniar yo no siento que en su trabajo como curadora Virginia mostrara las peculiaridades o si quieren las cicatrices de haber sido una practicante más allá de lo que Kenzie está recordando con mucha precisión en un par de entrevistas que ella dio el que siendo un artista y habiendo ganado un premio de pronto le ofrecen dirigir el museo que su primera reacción era y yo por qué y la segunda reacción fue bueno es que si no lo hago yo va a seguir siendo este desastre y me va a seguir quejando de que nunca hacen nada y por tanto alguien tiene que tratar de cambiar las cosas la otra el otro rasgo era simplemente el que yo siento que para Virginia era muy natural que la práctica artística estaba indisciplinada que que no 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 batallaba como habían batallado seguramente los burócratas en los que había detrás de combatir y sobre todo ese ministro de cultura que la sacó del museo de arte de diseño en en entender que que hacerse un pantalón o un cuarto con con toallas sanitarias era 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 una forma potente de producción artística la batalla que tenía que dar Virginia contra el conservadurismo cultural en 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 Centroamérica era todavía más grave que la que teníamos que dar los que estábamos en lugares como México pero ella era muy cuidadosa en lo que yo recuerdo y sobre todo en los textos que he leído en en sostener que una cosa y lo dice en algún momento de su ensayo trágicamente llamado cómo ser curador y no moriría en el intento digo trágicamente llamado porque Virginia murió en el intento este de que estaba describiendo pero bueno en algún momento ella dice que claramente que hay una diferencia entre estas dos funciones que que no 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 pretende hacer un melange artístico curatorial en ningún momento su argumento por el contrario a veces tiene una altura que yo llamaría de hacer evidente en su manera de plantear las cosas la posibilidad ausente de una política cultural porque la manera en que plantea las cosas tan conscientes de los problemas y las posibilidades debería haber sido la posición de un ministro de cultura en este continente pero jamás va a ocurrir o sea tenía tenía todo lo contrario la capacidad de 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 habitar el lugar de articulación de la institución y no contaminarla de esa de ninguna tara poética pero de una manera tan brutal este y eso en estos textos es particularmente impresionante el que el que está está muy persuadida de cómo puede hablar como una directora de museo yo diría que el momento que resulta muy claro y es algo que de veras encuentro admirable por eso el que Miguel encontrar el texto de el texto final el texto sobre sobre su intento de responder a la a la pregunta inconveniente de de qué es un curador es que en 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 ese texto ella muy sutilmente traza una serie de modelos curatoriales el institucional después de 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 traer en cuenta el caos de las definiciones de de diccionario eh hace una serie de modelos que son muy que que plantea de una manera incluso excesivamente eh diferenciada el curador institucional y luego a a a siman generando un un modelo de curador eh independiente que preside las preguntas de una generación y luego planteando qué sería la práctica del curador desde la periferia y en ese en ese eh nivel estableciendo el lugar de responsabilidad profesional en descifrar los complejos contextos en los que estábamos trabajando para al final hacer algo que ya no me dio tiempo en desarrollar así es el momento genial yo no puedo llamarlo de otra manera en que sugiere que hay un que esta tarea de producir una una eh una una curaduría de los de de adentro hacia afuera y con una mirada global de lo local era un momento en donde la curaduría se convertía en una especie de magia eh no lo desarrolla nada más lo anuncia pero yo sentí cuando leí eso y es algo que no puedo desarrollar porque me me entré en la pregunta de cómo hablar de ese punto que lo que ella estaba describiendo era en el lenguaje que había usado de la fábula de Blancanieves el asombro que tiene el aprendiz de brujo cuando las escobas están caminando y cargando los cubos de agua es el el hecho de que para ella y aquí me 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 involucro la idea de lo que estábamos logrando hacer superaba tan exorbitantemente lo que imaginábamos posible diez años antes que si se sentía como si nos hubiera eh hubiéramos encontrado el anillo de los nivelungos no 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 hacía sentido que pronto Virginia estuviera de jurado de Venecia y que de pronto había como lo describe con mucho orgullo vamos es un botín que para un jíbaro representaría un atado de cabezas la cantidad de artistas centroamericanos que estaban no solamente en la Bienal sino por su intervención ganando los los premios otorgados por el jurado hay un punto en donde en donde la dimensión de ese de esa intervención no no creo que puede escapar o sea había un punto de Virginia y eso es algo que 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 voy a plantear como un momento no artístico había llegado la convicción de que con un poco de maña se podía lograr cualquier cosa este y lo y lo digo como no artístico porque el cambio de las obras de de ella y generalmente las obras de un artista están están apegadas a sus propias limitaciones no no hablo de limitaciones en sentido negativo sino al marco del de del campo que establece eh eh si no hay una cosa en donde yo debo confesar que para mí Virginia nunca fue una artista más que postmortem y eso fue lo que te expresé en cierta manera Miguel si si lo recuerdo eh y creo que es también interesante digamos eh al menos hacer esa exhibición que coprodujimos eh teorética del MUAC que curamos Lola y yo fue importante porque creo que incluso para para nosotros como equipo eh fue fue revelar una serie de aspectos eh y peleas y batallas críticas eh que estaban presentes en su en su trabajo creativo por ejemplo las reflexiones sobre género cómo se desplazan de su obra ¿no? a su escritura luego ¿no? y eso creo que es bastante interesante en fin es como para otra conversación eh nos quedan solo diez minutos eh quería simplemente conectar tal vez eh esas últimas esas últimas reflexiones sobre lo curatorial porque algo que mencioné yo en el en el texto de introducción del libro es que efectivamente eh Virginia le toma el pulso de una manera muy muy inteligente a a la a la a la forma en la cual los curadores empezaban a operar y también refleja un poco sus inquietudes en relación al al trabajo curatorial per se ¿no? y por eso creo que es tan tan importante incluir efectivamente ese texto esa conferencia que dio en Managua en el año 2009 que es un recuento eh muy efectivo de las apuestas deseos y frustraciones de ustedes colegas y de ella misma ¿no? poniendo justamente en perspectiva una labor que hasta entonces estaba siendo recibida con recelo con escepticismo e incluso con cierta hostilidad ¿no? eh y me parece como muy importante el ejercicio de redefinir la práctica curatorial no solamente como el hacer exhibiciones ¿no? sino como el entender el campo del arte más allá de una suma de artistas y obras y más bien como un sistema de relaciones como una serie de ecosistemas que reflejan y modifican ¿no? la sensibilidad de una época ¿no? y por eso quizás el énfasis en el título que ya Cuauhtémoc cambió dos veces pero me encanta justamente en el énfasis en el título de por un lado la idea del lugar y por otro de construir infraestructura ¿no? es decir ella creo que siempre tuvo claro que ser curadora era construir infraestructura y eso efectivamente demanda estrategias distintas en función del lugar en el cual estás así que quería simplemente colocar esa reflexión si ustedes tienen alguna algún comentario adicional sobre eso de hecho yo creo que incluso en la introducción menciono lo que en esos mismos años Mari Carmen Ramírez estaba reflexionando ¿no? cuando ya hablaba del curador latino latinoamericano como un broker ¿no? esta especie de mediador o árbitro del gusto ¿no? que es una especie de facilitador para que al mismo tiempo genere un intercambio pero también construye las condiciones para que las artistas y comunidades latinas y latinoamericanas puedan representarse a sí mismas es decir hay una dimensión geopolítica ¿no? y casi es su versión de su versión cultural ¿no? de subvertir los modos de representación déjame leerte el pedacito sobre el mago ok dale ponle a Virginia el cucurucho con estrellas y con lunas y créele el flujo de información de conocimiento de tecnología de productos de consumo funciona en la dirección norte-sur y no sur-norte es página doscientos tres entonces la labor del curador periférico ya para este momento convertido en mago incluiría además su capacidad para colmar una cierta expectativa por parte de su localidad de lograr revertir la dirección de ese flujo alcanzando así visibilidad para su región en un lugar con mayúscula que logre finalmente legitimar una práctica ejercida en lo que se considera un no lugar la misma valoración interna de una labor curatorial se da en la mayoría de los casos a partir de las avanzadas en terreno hegemónico y lo que se considera subversivo o demente localmente me encanta demente localmente adquiere una dimensión de vigencia cuando es aplaudido globalmente yo siento que aquí Virginia está transformando en teoría lo que fue una experiencia que una persona un poquito menos inteligente y madura hubiera tenido que vivir con heroína y alcohol el que revirtió el flujo de las aguas leerla este texto no lo no lo no lo publicó en este momento es algo que te produce la sensación de que sí a veces las cuestiones pueden ser inverosímiles para el sujeto que las lleva a cabo y ella estaba tratando de decir con la tendencia que tenía Virginia de ser muy eficaz y por tanto no aparecer como ególatra todo lo absolutamente asombrada que estaba de lo que había ocurrido o sea está está hablando nada más y nada menos que el curador periférico o sea la curadora periférica convertida en mago porque logró hacer que todo funcionara exactamente al revés entonces hay un punto ahí en donde me parece que la cuestión aquí es un constante mostrar que algo no va a funcionar como se lo esperan por ahí menciona que las curadurías de Tamara y X en la en teorética a pesar de ser una institución funcionan como curadurías independientes es es realmente un asunto alquímico hay un punto donde yo siento que si Virginia Pérez Ratón hubiera nacido en París se hubiera frustrado porque no hubiera podido hacer estas maravillas es es exactamente el hecho de que para ella la el estrecho dudoso se convirtiera en el lugar de la posibilidad lo que lo que resulta de veras emocionante esa es mi posición sobre sobre el caso si quiero creerle a ella que convirtió el espejo de Blancanieves en un arma anticolonial perfecto no sé Ken si quieres añadir algo no me gusta terminar en ese pensamiento yo también escribo sí creo que está muy bien para terminar vamos a quedarnos con la magia con el hechizo y esa dimensión propiciatoria que todo funcione al revés muchas gracias a ambos quiero también añadir que el libro puede comprarse por medio de la web y Teorítica acepta compras internacionales así que por favor comuníquense a través de la web o a través del correo comunicación arroba teorítica punto org y espero de verdad que el libro pueda a partir de ahora sí proliferar llegar a todas las manos posibles esta es una primera actividad en torno al libro estoy seguro que puede permitir muchas otras conversaciones y activaciones de verdad muchísimas gracias Cuauhtémoc y Kenzi por sus reflexiones e impresiones tan personales tan sentidas así que bueno con eso es